Amigos Brock Lesnar ha regresado a WWE y de frente confrontó a Roman Reigns. Aquí en el Sport encontraremos todo lo que se estudia, así que quédate hasta el final. Antes de iniciar, regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Había una lucha entre Roman Reigns vs Riddle, todo andaba bien, lucha por el campeonato unificado de WWE, todo estaba ahí, una lucha que Riddle la verdad para quitarme el sombrero. En tres ocasiones estuvo a punto de robarle el título a Roman Reigns. En dos ocasiones casi lo parten dos y Roman Reigns haciendo lo suyo, la verdad. Por un momento pensé que los usos iban a intervenir, pero no fue así, no fue así, la verdad, mis respetos. Y una vez más Riddle salió con todo porque te dijo, se lo voy a dedicar este triunfo a Randy Orton y qué noche nos regalaron Roman Reigns y Riddle, le estaban dándolo todo. Esta lucha para mí debió haber dárselo en Money in the Bank. Ese ha sido genial y ahí regresara lo que sabíamos lo que iba a pasar. Y poco a poco el control estaba siendo tomado por Riddle, aplicó un RKO y amigos, no pasó nada. Roman Reigns resistió, luego le aplicó una Super DNT por encima de la segunda cuerda. Roman Reigns con su puño del Superman, pero aún así esto se estaba descontrolando. Y cuando parecía que ya Riddle se llevaba la victoria, una super lanza para partir en dos al pobre de Riddle. Y amigos, Roman Reigns sigue siendo el campeón unificado de la WWE y todo estaba bien hasta que pidió que lo reconocieran. Y obviamente, pues tristemente, Riddle se quedó sin nada. Hasta cuando estaba celebrando, todo estaba bien, hasta que escuchamos la música de Brock Lesnar. Yo no lo podía creer y regresó Brock Lesnar luego de algunos meses, luego de que perdieron WrestleMania. Y para la sorpresa de Roman Reigns, entró al ring y lo que pasó fue que le dio la mano. Y en vez de darle la mano, bueno, le atacó con un F5. Apareció Jimmy Uso, otro F5. Apareció Jey Uso, otro F5. Amigos, esto estaba totalmente descontrolado. La gente casi se cae abajo. Yo no lo podía creer. Esto fue algo increíble. De verdad, al final Roman Reigns tuvo que oír con todo el linaje. Sorpresa todavía. La pregunta es, ¿será que Paul Heyman sabía de esto? Pero qué gran retorno de Brock Lesnar. Y creo yo, de que ahora de la ausencia de Cody Rose, creo que la cara del round va a ser Brock Lesnar. Y me imagino yo que va a ir por los títulos indiscutibles. Entonces, la verdad, me he quedado sorprendido. Ahora no sé si Brock Lesnar quiera ir a Money in the Bank por el maletín. O sea, esto se está descontrolando. Me he quedado sorprendido sin palabras. Así que coméntanos qué te pareció esta parte del regreso de Brock Lesnar. Deja tus comentarios. Bueno, si te gustó el video, déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.